La reparación ya estaba prevista en el 2023 y acá está, tengo el documento, mira que acá algo huele feo. Ah, mira. No me dio, no. Qué raro. Algo, algo me parece que huele feo. Hay un tufillo raro. ¿Acurro, Edu? Les cuento, esto mirá, te leo, esto es gobierno de la República Argentina, año 2023, acta de apertura, procedimiento de selección, número de proceso de compra, nombre descriptivo del proceso de compra, adquisición de repuestos para los motores principales del buque Escuela Fragata Ara Libertad. ¿Viste lo de la Fragata? Tengo un documento para... Uy, yo tenía ganas de hablar contigo de la Fragata. Bueno, nos gusta mucho. Ok, ¿arrancás? No, 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 contalo, 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 yo te sigo. Bueno, aparentemente se va a suspender el viaje de instrucción. Recordemos que la Fragata Libertad es un embajador itinerante que surca los mares del mundo, ¿sí? Y hacen el último viaje de instrucción los guardamarina. La Fragata Libertad es un símbolo patrio de la República Argentina. Es como la bandera, el himno, ¿no? Es el buque Escuela de la Marina. Hasta el día de hoy atesora el cruce del Atlántico en menos tiempo. Exacto, los cadetes que se reciben hacen el viaje de instrucción, famoso viaje de instrucción, de tres meses. Exacto. Ok. Y eso se hace todos los años. Y además la Fragata Libertad es un orgullo argentino en el mundo. Cuando llega la Fragata Libertad a cualquier puerto del mundo, es recibida con honores porque es uno, en el mundo entero, es considerada una de las mejores fragatas del mundo. Sí, hasta el día de hoy, Edu, querido, tiene el cruce del Atlántico a vela, obviamente, por supuesto, ¿sí? A vela en cantidad de días, ¿sí? Es un buque emblema, fue construido en el astillero Río Santiago, se le hizo la reparación de media vida, hará 15 años. Es un buque maravilloso, esbelto, bueno. Bueno, por algo cuando fue embargada en Gana, ¿se acuerdan? Cuando fue embargada que la retuvieron, implicaba tanta preocupación y tanto dolor para muchas familias que ven a la Fragata, sobre todo los familiares de los marinos, ¿no? Esperá, ya que nombrás Gana, te puedo contar brevemente la historia, la hablamos hoy con Willy y Rolo Villar en Radio Mitra a la mañana. Y estaba también, la hablamos fuera del micrófono y creo que en el micrófono también, ¿no? Sí, también, al aire. Ya que hablás de esta misma Fragata, cuando estuvo embargada en Gana, ¿quién fue el que arregló para que los ganeses larguen la Fragata que la tenían embargada? ¿Quién fue? Me mataste, Edwin. Estaba Cristina aquí. Sí, sí, el almirante Godoy fue, ¿no? ¿Quién? ¿El almirante Godoy fue, no? No. No me acuerdo, yo no se me murió. Don Julio Humberto Grondona. Ah, es verdad, es verdad. No me acordaba, no me acordaba. Grondona llamó a Gana y le dijo, muchachos, ¿ustedes quieren seguir jugando al fútbol? Claro, dice la FIFA él. ¿Ustedes quieren seguir jugando al fútbol a nivel mundial? ¿Ustedes quieren seguir participando de los campeonatos del mundo? ¿Ustedes quieren seguir siendo un país afiliado a la FIFA, etcétera, etcétera? Las causas que había de menores con edades. Claro, había muchas causas. Se anotaban cuando caminaban, ¿no? No, no, no. Sí van a anotar ellos. Tipo de treinta y pico de años que se anotaban en la sub-17, ¿no? Sí, sí, exacto. Y anda a identificarlos, ¿no? Entonces, había varias causas de eso. Entonces le dijeron, nosotros tenemos acá unas causas de ustedes. ¿Quieren seguir jugando al fútbol? Sí, sí, claro, por supuesto. Vicepresidente de la FIFA, claro, por supuesto. Bueno, larguen la fragata. Dejen salir la fragata. Y la fragata salió. Bueno, ese año se suspendió el veje de instrucción. ¿Te acordás que no llegaba la comida? No, no, no. Tremendo. Tremendo. Después lo esperaron en el buque de la Cámpora, ¿te acordás? Porque hay un montón de anécdotas por eso. Un montón de anécdotas. Pero nos vamos a ir, nos vamos a ir por la rama. Nos vamos por la rama, ok. Pero como sacó el tema de ganas, me acordé de eso. Perdón, Edu, perdón. No, no, no. Bueno, entonces, volvemos a este año. La fragata, en estos momentos, tiene un problema de motores. Tiene vencidos los dos motores. Creo que para que termine el vencimiento de los motores, creo que le faltan, no sé si, 10 días de navegación, ¿no? Una cosa así. Entonces, para un viaje de instrucción de 3 meses, vos no podés tener los motores vencidos en el medio de un viaje. No, por supuesto que no. Si bien es cierto que esa vela, pero vos tenés que tener los motores. No, además, ingreso y egreso de puerto, de todos los puertos, se hace a motor. Vos necesitas los motores. Además de otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente eso es obligatorio ingresar a motor. En el primer semestre, debería hacerse el viaje de instrucción. Está suspendido. Está suspendido, efectivamente, y el dato es cierto, que está suspendido en el primer semestre, pero creo que estoy en condiciones de adelantar que va a haber viaje de instrucción este año. En el segundo semestre. Mirá vos. Es muy posible que la fragata Libertad zarpe en agosto y vuelva en noviembre. Es muy posible. Yo les diría que casi seguro. Pero les voy a decir qué es lo que está pasando con los motores. Mirá que bien ahí como se ven los guardiamarinas, los trepados en las vergas, ¿no? En las vergas. Exactamente. Están sobre las vergas. Sí. Es muy lindo. Es un espectáculo maravilloso. Tuve la oportunidad de, bueno, brevemente... Cada uno de los palos mayores está atravesado por las vergas. Exacto. Y los guardiamarinas arriba de las vergas. Sí, no, yo... Acá me pregunta Pablo Petitio... No sé de qué te reís, Sortelli, ¿no? Si yo me subí... Tenés una mente podrida. Si yo me subí a la verga, no. Yo no me subí. Yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, no cualquiera lo hace. Hay que subirse. No, olvidate. Olvidate. No cualquiera. Lo haría, ¿eh? Lo haría sin problema, pero no. Acá Paula se ríe. No entiendo por qué. No, no. Sí, yo no sé. La verdad. No entienden nada de nada. Una vela, por ejemplo... Bueno, hay muchos temas. Una vela cuando se coloca, ¿sí? Se enverga la vela. Exactamente. Se enverga la vela. Hay que envergar la vela. Exactamente. Eso sí. Bueno, ¿sigo con los motores? Sí, sí, por favor. Los motores necesitan reparación. La reparación ya estaba prevista en el 2023. Y acá está... Tengo el documento. Y acá algo huele feo. Ah, mirá. No me dio, no. Qué raro. Algo, algo me parece que huele feo. Hay un tufillo raro. ¿A curro, Edu? Les cuento. Esto, mirá. Te leo. Esto es gobierno de la República Argentina, año 2023, acta de apertura, procedimiento de selección, número de proceso de compra, etcétera, nombre descriptivo del proceso de compra. Adquisición de repuestos para los motores principales del buque Escuela Fragata Ara Libertad. ¿De acuerdo? Año 2023. El ministro de Defensa era el señor Tayana. Claro. Gobierno anterior. Ejercicio 20-23, tipo de modalidad, orden de compra abierta, encuadre legal, decreto de legal, expediente tal, rubro y clase. Repuestos. Repuestos. Objeto de la contratación. Necesidad de adquirir. Repuestos para los motores principales del buque Escuela Fragata Ara Libertad. A listar a la unidad para que el viaje de instrucción número... Bueno, no sé. El número acá no lo tengo. Bueno. Ofertas presentadas. Acá hay una oferta que fue la admitida por el gobierno anterior. En euros se iban a pagar 1.379.146,24 centavos de euros para el mantenimiento de oferta, monto de la garantía, etcétera, etcétera. O sea, ambos motores iban a costar 1.379.000. ¿Me seguís? ¿Hasta ahí? Sí, perfectamente. Pero... Bueno, pará, seguís. Porque estaba haciendo una cuenta. Esperá. Dale, a ver. Esto es la Secretaría de Innovación Pública, Oficina Nacional de Contrataciones de la Presidencia de la Nación. Cuando consulté a esta fuente de la Presidencia de la Nación, porque a mí no me cerraba. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace el...? Si esto ya estaba adjudicado, o por lo menos ya estaba el proceso hecho para pagarse esto. ¿Por qué? No hay plata. Y mi información es que no es una cuestión de plata. Es una cuestión de que esto es carísimo, porque pidieron precios. Te iba a decir eso, Eduardo. Te iba a decir eso, Eduardo. Te iba a decir nuevos precios. Claro, te iba a decir eso, Eduardo. ¿Un millón y medio de dólares por cada motor? Un millón... Claro, un millón trescientos mil euros, no, es un poco más, ¿no? Bueno, sí, un millón y medio de dólares, más o menos. Sí, por cada motor. O por los dos. Por los dos motores. Por los dos motores. Perdón, Edu, ¿cuatro de diciembre? Cuatro del doce del veintitrés. Claro, seis días antes de irse. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Frena esto. Claro. Pide precio. Claro. Si le decían, mire, este es el precio, pagaban y listo. El tema es que los dos motores, los dos, cotizan a trescientos trece mil euros. Te iba a decir eso. ¿Te das cuenta? O sea, hay más de un millón de dólares de diferencia. Nuevos, no reparados, nuevos. No, 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 no. Es la reparación, lo que llama la reparación. No es que te saques... Es la reparación, el repuesto. Se llama... Está acá. Repuestos para los motores principales. El gobierno anterior había cerrado por un millón trescientos, pero en realidad este gobierno dijo, a ver, un momentito, un momentito. Un millón trescientos, ¿en serio? Y le dijeron, no, no, a ver, en realidad son, te dije, ¿no? Te dije... Trescientos... Te dije, eh, trescientos trece mil euros. Y se define la semana que viene. Y la plata va a estar, pero va a estar para los trescientos trece mil euros. Los dos motores. O sea, Argentina se va a terminar ahorrando más de un millón de dólares. Y la diferencia, ¿a dónde iba? Edu. ¿Me contás? ¿A dónde iba la diferencia? Huele... Feo. Claro. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? No se va a pagar un millón trescientos y pico, un millón quinientos mil dólares. Se van a arreglar los dos motores y la fragata, hasta donde yo sé, la fragata Zarpa, creo que esto termina de comprarse en junio, se repara en julio, Zarpan en agosto. Sí, calculo esto, intuyo que lo van a reparar también en el Estillero Río Santiago, donde fue reparada también el Américo Despucio, el barco Escuela de la Armada Italiana. También que está en la fragata Libertad, perdón, que estaba en el Estillero Río Santiago y que estuvo en darse en la norte hasta hace, no sé si pasaron ahí cerca, pegado a Buquebus, estaba ahí el Américo Despucio. ¿Vos sabés cuando vos me dijiste el precio? Esto es carísimo. Yo estaba chatando para preguntarle a una persona que está en el tema. A simple vista salta que es una locura. La van a reparar en Puerto Belgrano, hasta donde yo sé. Ah, en Puerto Belgrano, ok. En Puerto Belgrano la van a reparar. Ahora, con lo que se ahorran con esto que encontraron es lo que va a pagar toda la gira. Todavía no está cerrado nada, pero hasta donde yo sé, la oferta está de esta manera. 313 mil euros los dos motores. No, decía Edu que con esto que se ahorrarían, pagarían todo lo que tiene que ver con los gastos operativos del viaje. Es un viaje que en gastos operativos demanda, obviamente... Más de un millón de dólares. Claro, en amarras en distintos puertos y demás. Comida. Exactamente, comida. Vos necesitás mucho de eso. Bueno. Algo que se rompe, alguna reparación, algo, no sé. Ahora, Edu, la pregunta que te hacía, no sé si la sabés, pero te la hago, es, además de Taiana, me imagino que hay una ruta de firmas que tienen que haber autorizado o pedido esto, y que van a tener que dar explicaciones. ¿Qué sé yo? No solo el ministro, digo, tiene que haber una... el que hace el pedido de... La verdad, eso desconozco. De arreglo... Desconozco. Desconozco. Pero hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, es un... Entre el palo y medio. Y los 313.000 por los dos motores, eso... Es la típica de si pasa, pasa, ¿no? Y si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Sí, qué sé yo, puede ser. Puede ser. Bueno, pero, a ver, de los que se afanaron la comida, es muy probable que se afane una diferencia en un motor, ¿o no? Sí. ¿No? A mí, alguien me había contado alguna vez que la licitación es toda naval. No interviene un ministro. No llega el ministro, entonces, el expediente. Hasta la adjudicación, después no sé, no sé cómo es el proceso, no importa. Pero hay una diferencia enorme, ¿no? Tremenda. Sí, por supuesto. Súper importante porque... Hasta donde sé y hasta donde me dicen, y ojalá que se cumpla la fragata zarpa en agosto, y estaría volviendo en noviembre, diciembre, más o menos. Recordemos que... Tres meses de instrucción. Es un buquitinante, es una embajada, es la embajadora... Es una embajada, claro, exactamente. Si hay un nacimiento en la fragata Libertad, algo que se podría dar perfectamente. Recordemos que hay guardias marinas también. Esa persona es argentina, ¿no? ¿Sí? Es una embajada. Sí, claro. Es una embajada. Sí, sí, es una embajada. Sí, maravilloso. Un buquitinante. Che, te digo, la verdad, mucha gente de la náutica, te estaba escuchando, Eduardo, y hay mucha gente que estaba preocupada, porque hoy salió en diferentes medios, de que no iba... Bueno, que no iba a zarpar este año, ¿no? Bueno. Para hacer el viaje de instrucción. No existían los problemas de motores, y no estaban los repuestos, y qué sé yo, y no se iba a pagar, no sé, hasta que apareció alguna información en ese sentido, ¿no? Qué fuerte. En esto que yo te mostré, hasta donde sé, se cumplió la etapa de apertura de sobres y nada más. Pero igualmente, mira el número, ¿no? Sí, sí, además trae ayer medianoche, uno de los días antes de dejar el gobierno. Se firmaba la corbata, y uno firmaba cualquier cosa, con tal... Y si pasa, pasa, ¿o no? Y si pasa, pasa. Si pasa, pasa.